Este martes, la expectativa de los nicaragüenses se ha centrado en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Costa Rica, país donde incluso sostuvo una reunión con miembros de la oposición al régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Hoy, instamos al régimen de Ortega para que pare la represión, restaure las libertades cívicas a bases y apoye las elecciones libres, fue el mensaje enviado por parte del diplomático norteamericano, quien fue contundente en señalar que seguirán sancionando a los violadores de derechos humanos. La visión de libertad. Quedan solo algunos regímenes autoritarios en la región. Nicaragua es uno de ellos. Hoy, instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que detenga su represión, que restaure las libertades cívicas a bases y que apoye las elecciones libres y justas. Estamos actuando con nuestros aliados para poner presión en el régimen. Aquellos que violan derechos humanos básicos serán responsabilizados, como lo hicimos el año pasado con los altos funcionarios del régimen y sus familiares también. Mike Pompeo afirmó a la prensa que las sanciones sobre Nicaragua están siendo evaluadas. Hablo de las sanciones futuras, entonces la pregunta sobre sanciones en Nicaragua siempre están siendo evaluadas. Nosotros no imponemos sanciones por imponer sanciones. Lo hacemos cuando creemos que se crea un sistema de incentivo adecuado. Darío Noticias.